Hola, yo soy Miguel Rodríguez y soy defensa central. Hola, soy Mario Gutiérrez y juego de defensa central. Hola, soy Brian Urbina, me dicen Cholo, juego de defensa central. Mejor gol, contra Necaxa en el sub-15, ídolo. Rafa Márquez, equipo favorito de Europa. Barcelona, comida favorita. El ceviche, pasatiempo favorito. Escuchar música, gol favorito. Contra Lobos, sub-17, canción favorita. No hay nadie más de Sebastián Yatra. Videojuego favorito. FIFA 18, pasatiempo favorito. Escuchar música y dormir. No hay nadie más de이다. No hay nadie más de ninguna. � Gracias por ver el video. ¡Nos vemos pronto! ¡Saludos!